El documental lo decidí hacer cuando regresé de Estados Unidos de hacer estudios de maestría, sabiendo que en Estados Unidos para esas fechas, estoy hablando de 2009, todavía había cines en California que exhibían cine mexicano en español, cosa que ya no existía en México. Descubrí que era una historia que estaba ligada con una personalidad de mi familia, que yo no conocí, pero que siempre me había causado muchísima curiosidad. Y cuando vi que él había sido el principal organizador de un movimiento artístico-político para defender nuestro cine, alrededor de 1950, pues me pareció un tema maravilloso para abordar, como un documental contemporáneo en términos de que podía yo reusar materiales fílmicos, pero también desde el lado que es personal, ¿no? O sea, no era nada más yo queriendo hablar de algo que pasó en la historia, sino algo que estaba muy implícito en la historia de mi familia. Entonces, eso a mí se me hacía como muy interesante. Es Tío Abuelo, Miguel Contreras Torres. Fue uno de los grandes cineastas del periodo de la época de Oro. Estaba al nivel del India Fernández o de los hermanos Rodríguez, pero tuvo el valor de defender las salas de cine que nos pertenecían para nuestro cine, cuando dejaron de ser principalmente para el cine mexicano, no hablado en español, sino para el cine norteamericano, ¿no? Que empezó a inundar nuestras salas. Entonces, él como tenía una gran posición social en la industria y en el medio, intentó organizar a muchos actores, directores, productores, unidistas, todo, para revertir este proceso. Y al tener este trabajo político, pues como es normal en México, fue borrado, fue ignorado, se le dejó de apoyar desde el lado de producción, ya no pudo producir más películas, se dedicó a escribir libros, a hacer periodismo. Y su nombre, lamentablemente, fue borrado de la historia oficial, ¿no? Cuando fue uno de los grandes nombres de cómo fue que el cine de la nada, en los 10 y 20, llegó a ser, pues, si no la industria más importante, por lo menos la segunda más importante en el mundo, ¿no? William Oscar Jenkins, claro, en ese momento era un norteamericano, que era, pues, así lo digo abiertamente en el documental, un mafioso. Él empieza a producir alcohol con caña de azúcar mexicana y la empieza a contrabandear a Estados Unidos y se vuelve muy rico. Y se instaló en el medio de la exhibición cinematográfica. Lentamente se empieza a apropiar, mediante de la presión inmobiliaria o de la presión criminal, desfachatadamente, a todos los otros pequeños dueños de cines de todo el país. Entonces, lentamente va comprando a las grandes, a las pequeñas, va borrando a todas las compañías de exhibición nacional que le pertenecían a mexicanos, en base a amenazas, a secuestros, incluso se habló de asesinatos, quemaron cines, es decir, aplicaron toda una estrategia de mafia para realmente que sus dos compañías o tres compañías fueran los principales dueños de todas las salas de cine del país, ¿no? El documental fue muy difícil de moverlo desde un principio. Yo esperaba que los festivales de cine grandes le dieran un espacio de exhibición. Estoy hablando del Festival de Morelia y Guadalajara, que son los dos principales, incluso el de Guanajuato, porque son un muy buen trampolín para cualquier película mexicana, para darse a conocer, ¿no? Y, pues, me parece que ellos, al estar asociados con las principales compañías de exhibición de hoy en día, las comerciales, pues no les interesaba dar salida a este tema, porque, a fin de cuentas, yo retrato lo que sucedía en los 50's, que sigue sucediendo. Es decir, que hay un monopolio, ahora es un duopolio, pero es un duopolio de que dos compañías, son las principales compañías que exhiben cine y ellas siguen pensando y siguen teniendo la mentalidad de que al público mexicano no le interesa el cine mexicano. Pero nadie había levantado la voz así abiertamente, haciéndolo público, el poder que tiene ya el sector de la exhibición. Hola, mi nombre es Andrés García Franco, director y guionista del documental La Historia Negra del Cine Mexicano, que fue producido por la UNAM en el 2016. Hay una respuesta para reunirse con él y debatir esto en términos amistosos. Si no hay respuesta, entonces...